Siempre alegre y bailador, nacido en mero torreón Así se recuerda al hombre valiente guerrero, nunca cerrajó Milton Carlos, el mayor, el mayor de la familia Dinastia Hernández, sortea, alegre y decente, se le conocía Muy querido y apreciado, gran cariño se ganó Siempre ayudando a la gente más necesitada, era su misión Enero 2021, la tristeza lo invadió Por diagnóstico fue cáncer, la pelea fue dura y al final perdió Siempre te recordaremos, gran vacío que dejaste Tus padres, Lupe y Felipe, que nunca te olvidan, siempre los amaste Tus hermanas, Diana y Liz, lloran mucho tu parentidad Olvidando a su esposa y sus hijos, sin duda para Milton, lo más importante Y hasta el cielo se va el recorrido, para el compa Milton Carlos, puro santo de alguna Y en la traída banda, Reggie Botregal Año del 97, cruzó al sueño americano Trabajándole duro y macizo, para su familia sacar adelante Llegó el año 2003, el destino le cambió Pues llegara el amor de su vida, con dos angelitos para ser su padre La familia le creció, más felicidad llegó Pues después de que ya fueran cuatro, llegaron dos hijos que Dios demandó Fanático del fútbol, guerrero de corazón Goleador de varios equipos, varios campeonatos, trofeos ganó Siempre te recordaremos, gran vacío que dejaste Tus padres, Lupe y Felipe, que nunca te olvidan, siempre los amaste Tus hermanas, Leana y Liz, lloran mucho tu partida Olvidando a su esposa y sus hijos, sin duda para Milton, lo más importante